Música Vamos a bailar, bienvenidos, bienvenidos, señores y señores Venga a ir a bailar, pero el amor de mi vida ¡Vaya! ¡Un, dos, tres! ¡Suele que llegó! ¡Luz te abajo! ¡Luz te abajo! ¡Luz te abajo! ¡Voy a la rula! ¡Vamos a la ruta! ¡Vamos a la ruta! ¡Voy a la ruta! ¡Cuállalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro pasito, otro pasito bonito un pocoarde 2 1 2 5 5 6 6 8 8 9 10 11 12 12 12 20 20 20 20 20 20 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!